Yo, 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 yo Si no lo quiero ver, ¿por qué lo hago? Porque el dolor nos hace hombres hermanos Las conciencias narradores de historias de antemano Y los sentimientos hacia el mundo en el mismo saco Las heridas te suben niveles en la vida No los besos y las caricias, la poesía es mi franquicia Miller Rock se desquicia las ruinas de ayer, hoy también son ruinas Solo por amor al arte se pueden pintar las meninas Capacidades intrisecas, en mí me calco la de Guaseca Tía, cállate el Guasera, porque mi alma está muerta Temperaturas por debajo de cero absoluto en estas letras Vente, está tatuada en mi corazón, la rosa, la calavera El río lleva agua fresca, rebe las sonidas de la selva Parando como que paso, los sumas récords, tiene trena Saliendo con mi abrigo de ferpa, de trena, trena El 3 grad de marchar, el motor suena y un viajero muere de pena De pena, muere de pena Si supieras lo que hay en mi mente lo notaría el mundo Y yo le juro a este que soy un vagabundo No puedo permitirme ese lujo Ni puedo hablar de mil contapujos Yo quiero una bruja porque soy un brujo Tú vives en una burbuja, yo de lo oscuro surjo ¿Tú crees de verdad que a mí me para algún muro? Porque otras dudo, pero de ti estoy seguro Como los gases nobles, ciudadela de nombres Robles sobre orbes, solo sufriendo te vuelves un hombre Necesaría desechar la tristeza para siempre El corazón ya casi inservible, come del hambre He catado del sufrimiento, dosis inflamadas Pensamientos suicidas cada mañana Estoy levantando altares a mis vanas La medicina me mata, solo el veneno me sana Esta pena se agranda, mira que ambienta la garganta Para disparar balas de plasmas tratas Mis pupilas son adictas a la oscuridad que las marchita En días entre cluinas y mentiras mi corazón no palpita En el mismo parque de siempre con mi hambre Yo tengo hermanos que he conocido en el cole, catus y flores En realidad es tope doblea Te quiero conociendo en la vida y son mi sangre Si cojo mi grosso y impace, los míos son nobles, son rola Mi corazón ya casi inservible, come del hambre